Buena noticia para los ciudadanos que viven en España. El empleo va bien. Utilizamos esta coletilla que en su día hizo muy famosa el expresidente del gobierno José María Aznar para indicar que las previsiones del cierre del mes de abril en cuanto a cotizantes en la seguridad social son buenas. Se prevé un aumento de 188.000 personas en el número de cotizantes, es decir, casi 200.000 personas más. Y en cuanto al número de personas que ya cotizan en nuestro país, en España se ha superado el máximo de 20 millones de cotizantes, la famosa cifra en la que venía insistiendo también el ex máximo responsable del Ejecutivo español Mariano Rajoy en la época en la que estaba como inquilino de la Moncloa. Esa cifra está ahora en manos del presidente del gobierno Pedro Sánchez y en este caso la previsión de creación de empleo en lo que va de año o para lo que queda de año es del 5%. De esta manera es una previsión súper optimista, sobre todo teniendo en cuenta el marco geopolítico en el que nos encontramos y también teniendo en cuenta que está habiendo un gran incremento de costes por aquello de la inflación. Una batalla en la que hay mucha gente afectada, sobre todo evidentemente aquellas personas que tienen sueldos más bajos. Pero como decía una gran noticia, la previsión de incremento del número de cotizantes a la seguridad social para el mes de abril. En este caso casi 200.000 cotizantes más.